Damas y caballeros, les presento la primera víctima de la nueva ley del DNI. Producción, por favor, colóquenme este video para que la audiencia de Impolíticamente Correcto pueda apreciar por ella misma de qué estamos hablando. Adelante. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Daniel de Betán. ¿Qué te pasó con el DNI? Bueno, vi a una ola de prensa aquí y me mandaron hacer una toma alrededor del brazo. Cuando estoy tomando la toma, se me acercan dos agentes del DNI y me trajeron a salir a traer la institución que no se podía grabar ahí y me detuvieron. ¿Qué te dijeron? No, que no se podía grabar, no se podía tomar toma. ¿Por qué tiempo te detuvieron? Por 45 minutos, una o algo así. ¿Qué te quitaron? ¿Te revisaron? Sí, me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me desmacharon. ¿Te incautaron los equipos? Sí, el equipo se lo llevaron a traer y yo prácticamente antes, cuando estaba entrando, pues ya sabía lo que estaba pasando. Voy a hacer contexto con el testimonio que ustedes acaban de ver. Ese es un reportero de un medio X que estaba filmando una imagen de apoyo. ¿Qué es una imagen de apoyo? Bueno, si usted está hablando del Palacio Nacional o del Presidente, de repente pasan una imagen en amplio del Palacio Nacional o del Presidente junto a su comitiva, caminando por los pasillos del Palacio. Eso es una imagen de apoyo. Esas imágenes, usted puede verlas como espectador porque hay un periodista, un fotógrafo que se encarga de salir de institución por institución a filmar esas imágenes. Si se requiere, por ejemplo, una imagen actualizada, ya sea porque la organización o institución del Estado X ha cambiado su fachada, el medio envía a ese fotógrafo, a ese camarógrafo, que se para casi siempre del otro lado, al frente, porque necesita la mayor distancia posible para que se vea la institución en su totalidad. Evidentemente, este muchacho estaba cubriendo una imagen de apoyo para una información del DNI que en los últimos días está en la palestra y de repente salen del DNI, lo detienen durante 45 minutos, le toman la cámara, se la revisan, luego lo despachan. Ahora bien, usted dirá que esto no es la gran cosa. Usted dirá ingenuamente, pero quiero que usted haga el siguiente ejercicio, uno muy básico. Eso fue a un representante de la prensa. Yo escuché a un experto, un asesor, un tal Pedro Gago, que con toda seguridad lo habrá contratado el DNI para que maneje la comunicación de crisis de este tema, diciendo que a nadie se le va a ocurrir pedirle a un periodista la fuente de esa información porque eso está consagrado en la Constitución. Eso fue en la Z101 y entonces le sacan a colación que incluso el DNI fue a la propia Z101 a detener un periodista porque dio una información. Entonces, a ese asesor yo le diría, bueno, suponiendo que usted tenga la razón, bueno, quizás de repente los miembros de la prensa sean intocables. Pero la población civil, el hombre de clase media, sabe usted, Pedro Gago, que en República Dominicana, por ejemplo, hay abogados que se dedican única y exclusivamente a ubicar gente de clase media y clase media alta. Gente trabajadora que tiene algún primo delincuente o un hermano que tiene una avería por ahí oculta o un hijo que hizo algo indebido, pero que el padre o el amigo o el familiar no tiene que ver con eso. Ah, pero ese padre, que es el amigo del que lo hizo o del hijo, qué sé yo, tiene una reputación que proteger, tiene una reputación, una imagen social que cuidar. Y esos abogados le arman un caso y lo extorsionan y lo obligan, por ejemplo, a vender un carro particular que tienen, a vender una casa o a dar altas sumas de dinero. En un país donde hay una industria del derecho que se dedica específicamente a eso, y agrégale también, a hacer allanamientos al vapor, que de repente exista una ley que le permita a un organismo del Estado acorralar a un civil. Lo que usted está instaurando es un mecanismo para que la extorsión quede habilitada por la ley, de cara a los ciudadanos civiles. Pero ahora vuelvo al tema de los periodistas, de lo que plantea el tal Pedro Gago. Bueno, miren, tal vez un periodista de renombre, tal vez una Alicia Ortega o una Nuria Piera, queden a salvo. Tal vez un Julio Martínez Pozo. Pero de ahí para abajo, todos los periodistas emergentes que vengan subiendo van a aprobar el filo del sable de esa ley. Porque la misma será utilizada como mecanismo coercitivo para volar sus cabezas. Simple. Entonces, lo otro es, qué bendita garantía nos puede dar el presidente y el actual director del DNI, el abogado Luis Soto, de que cuando ellos salgan de sus respectivos cargos, porque eso no será para siempre, quienes vengan se mantendrán cumpliendo esa ley bajo la prudencia que ellos nos están prometiendo que actualmente se va a ejecutar. Respuesta, ninguna. Y como no hay ninguna garantía, lo más sensato es echar eso para atrás. Pero a mí, lo que me ha cautivado más, es ver cómo, a diferencia de en otras ocasiones, el presidente se ha echado este tema arriba. Y ha salido con el pecho, miren, así. Con el pecho así, con el pecho así, a coger todos los tiros que le dan por esa ley. Da la impresión de que el presidente está siendo muchacho demandado. Hace dos años, vi un video en donde Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, decía que él estaba en medio de una cruzada global para cambiar las constituciones y leyes de todo el mundo occidental. Si usted se lee La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, si usted se lee los dos libros de Yuval Harari, si usted se lee a Alex Pentland y su Social Physics o Física Social, si usted se lee a otros autores de esa camada, ah, bueno, si usted se lee a Jeremy Rifkin, usted va a comprobar que para las personas más influyentes del mundo occidental, la privacidad tal como usted y yo la conocemos es una quimera. Ese tema de tener un espacio privado que quede a uso exclusivo de los individuos en donde absolutamente nadie, no ya decir el Estado, pueda inmiscuirse, es un asunto del pasado. Porque según ellos, como la privacidad individual no existía y es una invención del mundo moderno o de la época del capitalismo y más concretamente de la revolución industrial, eso se puede barajar, eso se puede desmontar. Bueno, también otro autor es Ángel Gómez de Ágreda, habla sobre ese tema. Otra autora que habla de ese tema es Clarisa Vélez, en su libro Privacidad es Poder, y Ángel Gómez de Ágreda habla de eso en un libro que se llama Mundo Orwell. Ahí le di una línea bibliográfica para que rápidamente usted se adentre en ese tema. Entonces, yo no quisiera pensar que la razón por la cual Luis Abinader está cogiendo todos los tiros por esa ley y la razón por la cual los diputados y senadores de la oposición también votaron por ella sin leerla es básicamente porque en República Dominicana ya estamos implementando sí o sí lo que decida Klaus Schwab y su foro económico mundial por allá, en Davos, en Suiza, qué sé yo. No quisiera pensar eso. Pero, ahora bien, lo que queda claro es que no tenemos garantía alguna una vez quede instaurado este marco legal. Lo que viene, ipso facto, es un uso del poder directamente contra el individuo. Así de simple como que 2 más 2 es 4. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Si te agradó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita, da like o dislike, no importa. Interactúa con el video. Comenta, pero sobre todo, comparte estos contenidos en tus redes sociales. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don WeTraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana WeTraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio WeTraton con Centro Electronics RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronics RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronics RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronics RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra cadanes es un descuento que no se muestran todo el mundo es un descuento lo que sea es un descuento que no se muestran